Muy buenas tardes, me encuentro en este momento aquí afuera de Ciencias Forenses con nuestra directora de ACMEFO, con nuestro director de Ciencias Forenses, con el coordinador del Gabinete de Seguridad. Venimos con la Mesa de Seguridad, nos acompaña el General Norberto, está por supuesto también el Delegado de la Fiscalía de la República, el Secretario de Seguridad, el Fiscal del Estado. Venimos a hacer una inspección física y a tener una versión de primera mano, la Mesa de Seguridad, de quienes están al frente de esta institución, para confirmarle a todos los calicienses que contrario a lo que algunos quieren hacer ver, contrario a algunos intereses que están queriendo generar zozobra, preocupación, Ciencias Forenses está trabajando correctamente. No hay ningún riesgo de una crisis por una sobresaturación en los trabajos que aquí se realizan. Tenemos espacios suficientes para evitar que haya un problema como el que se vivió en el gobierno anterior. Aquí se ha trabajado intensamente para regularizar la operación de los servicios que se prestan, pero también para poder ir mejorando poco a poco la infraestructura que nos permita hacer las cosas todavía mejor. En unos días más estarán llegando ya los nuevos equipos que se han comprado, particularmente para los temas de extracción de aire. Son equipos de última tecnología que nos van a permitir tener un espacio mucho más digno de trabajo. Acabo de autorizar también para evitar cualquier riesgo en el futuro el que se pueda habilitar un nuevo laboratorio de genética en el que vamos a invertir de manera inicial 8 millones de pesos, pero que esperamos pueda servir para descongestionar esta área que sin duda es de las que más presión tiene. Tenemos hoy todavía disponibles, para que quede claro, alrededor de 87 espacios que están todavía libres. No hay pues ningún problema de generarse una crisis, pero sí por supuesto una agenda de trabajo en la cual nos vamos a concentrar en los próximos meses. La verdad es que el equipo que aquí está, tanto en SEMEFO como en Ciencias Forenses, se han hecho un extraordinario trabajo. Mi agradecimiento por el esfuerzo realizado. Y era muy importante mandar este mensaje porque también estamos aquí afuera. Y como siempre, hasta en asuntos tan delicados, pues siempre hay quienes quieren sacar raja política y quienes quieren hacer grilla. Por eso invité a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Marilena Limón, a quienes por supuesto le han estado queriendo generar problemas con la idea de que aquí afuera hay un problema de olores y de contaminación ambiental. Estamos parados aquí, no hay ningún olor de ningún tipo, es mediodía, es la hora de más calor y no hay ningún problema. Este tema me decía el director de SEMEFO que además él vive en este fraccionamiento y que ese no es un asunto más que con ánimo de estar generando ruido. Vamos a estar al pendiente, no vamos a descuidar ningún tema. Lo que queremos también decir es que en momentos complejos como los que ha vivido nuestro estado, con hallazgos como el del bosque de la primavera, las cosas que ahí se encontraron, necesitamos todos hablar con objetividad y hablar con seriedad. No se vale estar tratando nada más de enredar los temas y de estar generando zozobra y malestar en la población. La realidad es que ya hoy, nada más para que tengan el dato y sobre todo para aquellos que se quieren desgarrar las vestiduras con una serie de argumentos absurdos, hoy ya llevamos cuatro cuerpos identificados de las fosas de la primavera. Vamos a seguir trabajando y el día de hoy podemos mandar este mensaje con claridad para que quienes buscan generar desinformación se eviten la molestia. Vamos trabajando bien, Ciencias Forenses está trabajando a todo vapor, no hay ningún riesgo de crisis y vamos a seguir hablándole a los calicienses siempre con la verdad. Saludos.